José, el peor de los panoramas para César Llanes sería terminar jugando el próximo torneo con los potros acá en Panamá. No, eso yo, vamos a ver, la bola de cristal Rony no la tengo, pero casi si yo me tuviera que jugar unas cervezas contigo, las ganaría. Te digo que no hay ninguna posibilidad de que César vuelva a la Liga Panameña el 30 de junio. El caso de Ángel Aurelín, José, ¿ya no tienes ninguna injerencia con Balín o sigues colaborando, ayudando al que considera su vida? No, yo creo que fue en tu programa, si no recuerdo mal, cuando hablamos y dejamos las cosas claras, el cariño que yo le tengo a Balín sigue persistiendo. Yo tengo contacto muy cercano y muy periódico con Mitre y, por supuesto, cualquier posibilidad que salga que pueda ser interesante para Balín, yo se la voy a poner en la mesa encima, pero bueno, yo creo que él tiene que seguir con su proceso de maduración y no descarto que se vuelvan a encontrar nuestros caminos, ¿no? Y antes que nada está el cariño que yo le tengo, pero creo que él tiene que hacer su propio proceso de maduración personal para darse cuenta de algunas cosas que desde mi punto de vista no ha sabido valorar adecuadamente. Solamente... Antes, Ronnie, perdona la interrupción, pero antes que nada, sobre el tema de César Yanni, sí que me gustaría hacer un comentario, porque yo sigo mucho los medios panameños, me gusta estar muy en contacto y me sorprende la agresividad con la que se están refiriendo a César Yanni y a algunos medios panameños, ¿no? Y sobre todo algunos medios que sacan la bandera de que son las L, que son, digamos, que la bandera de las L. Buena parte de lo que ha sido el desarrollo de la temporada de César Yanni en España se debe básicamente a su dedicación a la selección panameña. Entonces me parece muy injusto algunas críticas que está recibiendo, porque me gustaría hacer una reflexión sobre que César Yanni se incorpora justo al final del mercado, casi rozando la bocina, el 31 de agosto, a Real Zaragoza. Lo primero que hace es estar hasta avanzado septiembre con selección, lo cual quiere decir que lo ha hecho pretemporada con el Zaragoza y durante todo lo que es el otoño y el invierno de Europa ha estado viendo cada dos semanas, ha estado perdiendo dos y tres fechas de trabajo con sus compañeros en el Real Zaragoza y eso ha motivado que un técnico que en principio le tenía como una de las primeras opciones, como era Juan Ignacio Martínez, para las bandas del Real Zaragoza, ha tenido que ir dando prioridad a la gente que estaba trabajando con él todo el mes, no a la gente que viajaba cada dos semanas. Y después de todo eso y después de que la temporada de César ha estado muy condicionada en España por esa dedicación y por esa prioridad a la selección, veo cómo le atizan algunos medios que sacan pecho con las L. Me llama mucho la atención.